¿Qué es el Paquete de Novedades? Bueno amigos de La Postadero, estamos reunidos hoy por una serie de novedades. Así que bueno, Kim, contanos un poco de qué se trata este paquete de novedades que está presentando Pescalandia. Mi nombre es Jorge Vicente, yo soy director general ya hace algunos años de la empresa y hemos retomado una apuesta en marcha que teníamos un poco frenada por distintas circunstancias respecto a abrir bocas de venta o puntos de venta en distintas ciudades importantes de nuestro país. Mendoza, le vamos a aprovechar para saludar a Gustavo Alegret, que es el director en San Rafael, en una localidad, en la ciudad bárbara de Mendoza, estará haciendo la inauguración. Un local fantástico, un Pescalandia propio para todos los mendocinos. Y aquí en Capital Federal hemos visto en Pescalandia Norte con muchísimas novedades. Ahora está tomando cartucho, cartucho. Viejo conocido. Sí, Alfredo se va a ocupar un poco de la dirección, de la atención al público, de la boca de venta de Panamericana y Pesiza. Y contanos sobre Pescalandia Arrecifes. Pescalandia Arrecifes es una boca que se abrió hace dos meses. Estamos a un ritmo de prácticamente una boca por mes, con muy buen resultado. Está en la localidad de Arrecifes y con muy buena expectativa. También Sebastián Sales es quien se ocupa allá. Para el apostadero, esto es un decreto, para el apostadero, únicamente en el mes de noviembre, 15% de descuento en todas las compras. Bien. Lo dijo el Quín. Muchísimas gracias. Adiós.